¡Estamos en Bilbao! Bilbao ha sido elegida la ciudad europea más bonita del 2018. La vamos a recorrer con todos estos invitados que tenemos aquí. ¡Hola! Empezamos nuestro recorrido en la plaza de Mollua. ¡Ay, qué bonito! ¡Muchas gracias por ver el video! Bilbao, en Euskera Bilbo, es un destino privilegiado para todos sus visitantes. Y es que la ciudad tiene varios atractivos que te pueden atrapar. Y uno de ellos es irresistible. Es el Guggenheim que a partir de su creación, Bilbao dio un gran cambio. Es el encargado de reformatear y reinventar la ciudad. Atrajo turistas y se convirtió en uno de los íconos principales por ver. Pero Bilbao no es solo el Guggen. Hay una gran cantidad de sitios y atractivos que recorrer, como son el Casco Viejo, el Mercado de la Ribera, la Plaza Nueva, y una gran variedad de museos contemporáneos. Aparte de pasear en metro, en tranvía y conocer sus centros comerciales. Pasamos de enero, acá hay más conocida del Guggenheim. Mira al argentino como le mira. Estamos tomando unos vinos, acá en buena compañía, el señor Alberto, el señor Muño, la señora Aris, la señora Ángela. Y la foto, video, Catherine. Y la cámara principal. Y José Antonio. Tampoco te puedes ir de Bilbao sin visitar sus bares. Ir de pinchos o pinchopoteo, como le llaman aquí. Son pequeñas tapas o bocados que normalmente vienen encima de un pan. Esta es la calle que le teníamos preparada al argentino. Sobre todo porque es un nombre. Indica el sitio de donde proviene el ser humano este. Chicos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Vamos a subir, no sabemos si arriba o abajo. Es un puente que luego se inspiraron otros 20 puentes en Europa, que es el primer y el puente más antiguo encargado de transportar vehículos, personas y demás. Además tiene un parecido con lo que es la Torre Eiffel, porque el arquitecto parece ser que también tuvo parte en la construcción de la Torre Eiffel. ¿Has visto? Que tiene como un parecido en la parte de... Muy bueno, muy bueno. Y él estuvo como participando en las obras. Las columnas tienen bastante parecido a la Torre Eiffel, si ya miras. Las columnas, los pilares. El arquitecto fue este. Alberto de Palacio era el arquitecto. Bueno, en Porto... Aquí vamos a cruzar el puente. A ver, ¿qué tal la experiencia? Hola, ¿qué tal? Aquí nos vemos. Somos pocos, pero... Parió la abuela. Éramos pocos y parió la abuela. No, sí. En la Argentina dice, somos machos y somos muchos. Aquí se dice, éramos pocos y parió la abuela. Y parió la abuelita. Mira, la abuela pariendo ahora a estas alturas. Ángela, mira. Dos minutos de cagazo. Yo no voy a traer nada. ¿Eh? ¿Con estas movimientos? No, no, no. Con el movimiento que va, es que ya... ¿Qué haces? Ay, qué nos vemos. ¡Llegamos! ¡Ah! 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 Te veo, eh! ¡Ya me ves a mí! ¡Te veo! ¡Uy! ¡No sufres el ancho en el medio del... ¡Se te siente! ¡Se te siente! ¡Se te siente! ¡Ah! Hola, Katy. ¿Cómo te va? Digo el equipo. Esto parece un avión y todo. Estoy venando a la última línea del equipo. Esta es la línea que nos llevará a parar por culo. Nos hace muy al funicular. Dicen que tengo como 300 metros o así. Estoy súper nerviosa. Nunca he subido. Subimos al funicular. Pasamos el molde y vente. He subido la cuesta, mira. Mira. Pero no, estoy mirando para afuera. ¡Ay, ya miren! No me ha pasado nada. Mira hacia tus laterales. Mira, tienes la calle ahí nomás. Es como puesta arriba. ¡Ay, mira que brinda! Mira que brinda. 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 Yo lo tomo siempre en casa. Hola guapas. Gracias. ¿Cómo estamos? A ver, moviendo esa cintura. Ve. Moviendo la cadera. A ir a ver el mercado de Bilbao. ¿Qué es esto? Sí, está allí más adelante. Pero no estás fijando. Esausila. Esa guena. Ana, ¿esto dónde saben? En este piano está allá. Sí. Bueno, vamos. ¿Quieres el autógrafo? Perdón. ¿Quieres autógrafo? Teatro Arriaga Aquí debuté yo en 1898 Ahora vamos a recorrer el casco viejo Que son las siete calles Es la parte antigua y es muy bonito Porque está lleno de balconcitos, de casitas de colores Hombre, ¿cómo está mi vida? Muy bien, ¿y tú, cariño? Vamos a ir a una cidrería Cidrería Arriaga A comernos un chuleto Chuletoa Chuletoa, rico Chuletoa, 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 chuletoa ¿Cuándo pues? Chuletoa, chuletoa Juntoa, ¿no? Chuletoa, chuletoa Chuletoa, chuletoa O,我們 visitar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!